Queridos hermanos y hermanas, el pasaje del Evangelio de Lucas que escucharemos el próximo domingo 13 de enero, que trata sobre el bautismo de Jesús, nos recuerda entre otras cosas una de las dificultades recurrentes a los cristianos a lo largo de los siglos, que podría resumirse con esta pregunta, ¿por qué Jesús, quien ustedes dicen ser el hijo de Dios, Dios en persona, acepta, por así decirlo, mezclarse con los pecadores y ser bautizado por Juan en el río Jordán? El mismo Juan, dice el pasaje paralelo del Evangelio de Mateo, está confundido y desconcertado por la humildad de Jesús. Yo necesito ser bautizado por usted y tú vienes a mí. La iglesia a lo largo de los siglos siempre ha entendido mejor la razón de esa humilde condescendencia de Jesús expresada por estas palabras suyas. Déjalo por ahora, porque es apropiado que cumplamos toda justicia. Para resumir, queridos hermanos y hermanas, podemos decir que del río de la historia de la humanidad pecadora en Jesús emerge una nueva humanidad libre del pecado. Los mismos largos pasajes de su genealogía narrados por Luke y Mateo, que llevan la lista de los antepasados de Jesús, no todos diríamos de buena deputación, quieren decir que precisamente en esta humanidad, corrompida por el pecado, se produjo un salto cualitativo en Jesús, una nueva humanidad, hace su aparición en este mundo, un acontecimiento, el nacimiento de Jesús, que marca el comienzo de una nueva creación. Y el autor de este salto cualitativo, de esta nueva creación, aquí está la buena nueva revelada por el bautismo de Jesús, es el único Dios verdadero en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo de Dios, precisamente porque es Dios encarnándose en Jesús, no pudo menos que vivir una vida humana luminosa y fascinante, una vida humana vivida en el estilo de ellos. La buena noticia para nosotros, queridos hermanos y hermanas, es que Jesús, la palabra del Padre, se hizo hombre para llamar a toda la humanidad a hacer el mismo, increíble, salto en caída. Y ese salto ocurre a través del bautismo que recibimos a través de la Santa Mala Iglesia y la fe en todo lo que Dios ha revelado y que la Iglesia misma, en su enseñanza infalible, nos propone creer. Queridos hermanos y hermanas, haces todo por ahora. Chao. Que Dios les bendiga siempre.